Salud Préstame un poco de aliento pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho que no tiene nada, que no tiene nada Baja la luz y alumbra la niebla de mi alma A no acordarme más nunca de ti aunque te amara, de ti aunque te amara Préstame un poco de nube cargada de lluvia mujer Arregla mi alma descierta que perdió su sombra un amanecer Hoy volverás a tu vida será de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello jardines a mi vez y un día cultivé Dile a tu frontera que muchas gracias fuiste perfecta pero no es nada Rumpió la vida que te quería brindar Dile a tu frontera no se ha parado que el mundo tiene y los extraños Ojalá el cielo ya pueda hacerlo mal Como dije Siempre, siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Y ya no importa Tú eres el nido mío Tú eres el nido mío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Préstrame un poco de brisa que oyente mi pena mujer Devuelve el sol a mi vida que andas tropezando, que andas tropezando Me he sentido tan perdido que ya ni me acuerdo quién soy Pero moriré enseguida, si sigo esperando, si sigo esperando Préstrame los angelitos que un día te cuidaron mujer Que no han dejado vencerme después de los golpes que el amor me ha dado Tú no quisiste que este hombre tuviera ilusiones también Yo miré siempre pa' arriba, busqué cosas lindas y tú siempre pa' abajo Cuéntale a la princesa que tú veneras, que yo te quise hacer una reina Que te adoraba con todo el corazón Cuéntale mensajera de sentimiento, hay que los dos vivíamos contentos Hasta cuando ella impuso su condición ¡Como dice Milero! ¡Felicidades! ¡Siempre, siempre voy quedando en el carrimo! ¡Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha! ¡Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha! Y ya no importa, tú eres el nido mío Ya no importa, tú eres el nido mío Y ya no importa, tú eres el nido mío ¡Siempre, siempre hay cultivo! ¡Siempre, siempre hay cultivo y no hay utilise! ¡Oh, siempre hay cultivo y no hay trust! Un aplauso fuerte para Chincha, hombre, que se sienta, que se sienta. Muchas gracias. Sí, Rafa, tú no escuches esos aplausos porque está más barato aquí en los oídos. Vamos a quitarlo un ratico, vamos a quitarlo para ver. Un aplauso fuerte para poder...